¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Sabes bien, no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sale mi vida por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Salve mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que te hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Sabes que no te olvidé Sale mi vida por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Salve mi vida por Dios, te lo ruego Salve mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude Salve mi vida por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Salve mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude Otra vez Otra vez noches Agres No 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 ¡Gracias!